Hola futuros creadores de contenido y bienvenidos al vídeo 1 del nivel 5 En este nivel os voy a enseñar a grabar de la mejor manera posible un vídeo Os voy a enseñar mis tips y consejos para hacerlo de la manera más profesional posible Y vamos a empezar con lo más básico y lo primero que necesitamos que es el material Recordad que al principio del curso os dije que el material no importa Pero debemos tener en cuenta que hay mucha competencia y tenemos que intentar aportar la mejor calidad posible Recuerda que lo importante es lo que hagas, lo que muestres en redes, lo que cuentes Pero si quieres invertir en ti pues te recomiendo que inviertas al principio en material Vamos a intentar buscar el material más adecuado para cada uno según vuestro contenido Y además que tenga la mejor calidad precio Todo lo que os voy a enseñar son cosas que he probado y que hablo desde la experiencia y que os voy a recomendar A partir de aquí cada uno sabéis que contenido hacéis y que materiales necesitáis A lo mejor eres gamer y ya tienes un PC pero necesitas una webcam mejor O puede ser que hagas vlogs si necesites una cámara muy versátil para ir de viajes También te voy a dar opciones para que elijas La primera opción siempre es un buen móvil Recuerda que el móvil lo vas a necesitar para usar todas las redes sociales Vas a subir contenido desde Instagram, a lo mejor desde TikTok Y además un buen móvil suele venir acompañado de una buena cámara Y también un buen micro que podemos usar para grabar vídeos para YouTube perfectamente Si ya tenéis un móvil lo primero en lo que os recomiendo que invirtáis es en una cámara Antes de enseñaros la lista de las cámaras que os voy a recomendar Quiero explicaros que tipos de cámara hay El primer tipo son las cámaras compactas No os dejéis engañar por el tamaño Son las típicas cámaras pequeñitas que os pueden servir tanto para vídeo como para foto Algo bueno de esta cámara es que la puedes llevar en el bolsillo Como si fuera un móvil puedes llevarla de viaje Es muy versátil y además que a diferencia de una cámara grande no llama mucho la atención Puedes usarla para grabar discretamente El siguiente tipo de cámaras son las DSLR o las cámaras reflex Las típicas cámaras grandes que tienen un objetivo intercambiable Y según el objetivo que elijas vas a tener una imagen u otra Puede ser un objetivo muy abierto que se vean muchas cosas Puede ser un objetivo que desenfoque o no el fondo Aunque ese tipo de cámaras suelen ser más caras cuando son buenas Por último tenemos las cámaras de acción Las típicas GoPros Las cuales están hechas para los deportes extremos O para grabar cosas muy dinámicas Por ejemplo debajo del agua Error típico no os compréis una GoPro para hacer vídeos de YouTube Y que sea vuestra cámara principal La GoPro os puede servir justo para eso Si hacéis vídeos en moto por ejemplo En bici O si queréis usar la cámara como una cámara complementaria a vuestra cámara principal Y así añadir contenido de acción a vuestros vlogs o a vuestros vídeos Las GoPros suelen tener un ojo de pez Un gran angular Un tiro de cámara muy amplio Incluso que puede llegar a deformarte Con lo cual no te recomiendo comprarla Si no tienes otra cámara Y para usarla de cámara principal Os voy a enseñar una lista con distintos rangos de precio Para que elijáis vuestra cámara ideal Son cámaras con una relación calidad-precio muy buena Y os voy a enseñar rápidamente un gráfico Para que entendáis como funciona la relación calidad-precio de estas cámaras En la parte vertical del gráfico vamos a poner los euros, el precio Y en la parte horizontal vamos a poner la calidad De 0 a 500 euros por ejemplo Veréis que una cámara tiene un cambio muy alto de calidad Teniendo en cuenta el precio Y conforme vayamos avanzando pues veremos que pagamos mucho Solo porque la calidad aumente un poquito más A lo mejor de 500 a 1000 euros Si que hay un cambio bastante grande Pero nada comparado como por ejemplo de 1000 euros a 1500 Que la calidad va a avanzar muy poco pero va a subir mucho el precio Y cuanto más cara sea la cámara Más se va a notar este gráfico Con lo cual no os recomiendo que os gastéis mucho mucho dinero en una cámara Recordad que vamos a hacer contenido para redes Con grabar a 1080 para poneros un ejemplo es suficiente No vamos a hacer películas para Hollywood Sino para YouTube o para las redes sociales Vamos a ir con la lista de material Y según lo que queráis hacer de contenido Pues apuntad que es lo que deberíais comprar O que creéis que necesitaréis para una inversión en un futuro Lo primero de todo van a ser las cámaras Que van a estar divididas en tres rangos de precio La primera va a ser de 0 a 250 euros La segunda de 250 euros a 500 euros Y por último de 500 para arriba Todos los productos de la lista los tendréis abajo Con un link que os llevarán directamente donde podéis comprarlo Vamos a ir con la primera opción de cámaras Las opciones baratas de menos de 250 euros La primera cámara es una Panasonic HC-V180 Vale 179 euros Este es el precio más bajo que podéis encontrar Para una cámara decente Para que podáis grabar vuestros vídeos Y lógicamente como cualquier cámara también hace fotos La segunda es una Panasonic Lumix Es otra de las opciones más baratas que he encontrado Para cámaras de vídeo Al menos para empezar Solo cambia de 10 euros respecto a la otra Son 189 euros Miraos cuál queréis que os encaja más Cuál os gusta más Miraos también Reviews si queréis Y vamos con la siguiente Que por 241 euros Es la última de este rango de precio Menor a 250 euros Es la Sony HX60 Y es según mi punto de vista De lo mejorcito que vais a encontrar Por menos de 250 euros Vamos con un rango de precio un poco más alto Ahora como os he dicho De 250 euros a 500 euros La primera es una Reflex Como os he hablado Hay tres tipos de cámara Y esta es la 4000D EOS de Canon De la Reflex de Canon Es de las más básicas Y después de esta Ya saltaríamos a una 70D O una 80D Pero para empezar con vídeo Con una Reflex Creo que es una buena opción Y también si os interesa Tocar el modo manual También para foto Está ahora mismo por 339 euros Considerad si es una buena opción Vamos con la siguiente cámara Aquí tenemos un grupo de cámaras Que son cámaras compactas Es la competencia de Canon Es una Sony Y es una Sony RX100M A partir de ahí puedes elegir Si comprar la M1 La 2 La 3 Que entran en este rango O incluso la 6 Pero ya se nos iría de precio Es una cámara que han usado Muchísimos youtubers Un buen ejemplo es Roman Atwood Un blogger que ha estado Como dos años Blogueando con esta cámara Y Casey Neistat También la usaba Como cámara secundaria Los precios son entre 300 euros Y 489 euros El siguiente modelo Es una especie de cámara Que no os he hablado Es una mezcla Entre una compacta Y una Reflex Se llaman cámaras mirrorless Son un poco más grandes Que las compactas Pero no tienen un objetivo gigante Como puede tener una Reflex Una opción es la Sony A6000 Que es una muy buena cámara Si vas a hacer vídeos Sobre todo con trípode ¿Por qué? Pues porque la estabilización De esta cámara No es muy buena Si vas a bloguear Con la cámara en la mano No te la recomiendo Pero si vas a hacer streams O si vas a hacer vídeos Sobre todo quieto Ya sea cocinando Hablando De lo que sea Está por 470 euros Y vamos con las opciones premium Las mejores Este rango de precios A partir de 500 euros Y luego ya pues podéis encontrar Cámaras de incluso 15.000 euros La primera de todas Una de las cámaras Más, más famosas de YouTube Es la Canon G7X La primera opción La encontramos por 500 euros 509 euros Y ahora como en las Sonys Está el modelo 3 La Mark 3 Que se llama Que va a mejorar un poco La imagen La estabilización Pero este tipo de cámaras Para bloguear Sobre todo Es muy recomendable Muy pequeña Compacta Versátil Y perfecta para toda la familia Vamos con la siguiente Esta cámara es una Sony Block ZV1 Como dice el mismo nombre Está hecha para bloguear Es nueva de 2020 Y tiene funciones mejoradas Comparada con las otras Sonys compactas Por ejemplo Que el micro mira hacia adelante Y nos ahorramos problemas Como por ejemplo Que cuando grabamos en exterior No capte la parte de arriba Sino lo que estamos hablando Luego tiene una pantalla retráctil Que se gira por el lado Tiene un modo de grabación Que es como bokeh Que desenfoca mucho el fondo Y solo con pulsar un botón Se activa ese modo Y muchas otras cosas Que Sony pensó Cuando hizo esta cámara Para bloggers El precio es de 760 euros Vamos con las dos últimas cámaras De los modelos premium Los más caros La primera es la Canon 80D Es una cámara que he usado yo Durante varios años en Youtube Y es una cámara que usan muchos youtubers Os voy a poner un ejemplo Spursito graba con esa cámara X Buyer también Puedes cambiarle el objetivo Al ser una reflex Y ponerle el objetivo Que más se adapte a ti Y la cámara está por 1000 euros Con el cuerpo Puedes encontrar algún kit Que venga con una lente básica Un objetivo básico Y por último vamos con la competencia Otra vez La Sony La familia de la Sony Alpha Desde la Sony Alpha 1 Hasta la 3 Es una muy buena opción Pero también muy cara Para grabar vídeo Es de las mejores reflex Que hay sobre todo para vídeo Porque por ejemplo Canon también toca un poco El tema de fotografía Y los precios también Van de 1000 para arriba Una vez hemos hablado de cámaras Vamos a ir con sus hermanas Que son las webcams Las webcams os interesarán Si sois streamers O si hacéis gameplays Sobre todo Voy a ir rápido Para no enrollarme mucho La primera webcam Se llama OK Webcam 1080 Cámara básica Y bastante accesible Si quieres hacer gameplays O streams La segunda Una webcam que ha usado Todo el mundo De hecho yo la uso Para hacer mis streams De vez en cuando Y es la Logitech C920 Ronda por el precio De los 100€ Y para ese precio La calidad es muy buena Y da muy pocos fallos Y por último Una versión mejorada Superior a la C920 Es la Logitech BrioStream Como dice el mismo nombre Está especializada Son 300€ Pero si os vais a dedicar A streamear Y sabéis que va a ser Una buena inversión Es la mejor cámara que hay Seguimos con los micros Hay 4 tipos de micros Y los hemos dividido De la siguiente manera Los micros que van encima De la cámara Los micros de solapa Que van pegados A la camiseta O por dentro Los micros de mesa De sobremesa Y por último Los micros que están Integrados en un auricular Os digo que hay una marca Muy famosa de micros Y se va a repetir En todas las secciones Y es la marca Rode Para micro de cámara Para la reflex sobre todo La primera opción Se llama Rode VideoMicro Y es de 50€ Es un micro pequeñito Que por el precio Tiene una calidad Bastante buena A partir de ahí Supiremos la calidad Y el nivel del micro Con la misma marca Este micro Es el mismo que el anterior Pero la versión Go El precio sube un poco más Pero es un micro alargado Personalmente por la diferencia De precio Si no os interesa Un micro muy pequeño Yo elegiría este Por último tenemos La versión Pro O Pro Plus Que una es de 150€ Y la otra de 300€ La diferencia entre uno Y el otro Es que el Plus Lo puedes cargar Con un cargador De móvil normal Es el único que va con pilas Pero es bastante superior Al Go Vamos con los micros de solapa El primero Que son solo 22€ Y es micro especializado Para iPhone Por si hacéis vlogs Con el iPhone Os va a mejorar mucho La calidad de audio Es el AGP Tech El segundo es de la marca Rode Otra vez Y se llama Rode Micro Lavalier Que este nombre es el tipo de micros De solapa Y el precio es de 64€ Y por último tenemos el Rode Wireless Go Un micro que uso yo incluso Y a diferencia del anterior El cambio de precio Es porque puedes usarlo A distancia de la cámara Tiene un emisor Y un receptor Y no tienes que estar conectado Con el micro a la cámara Con el jack Vamos ahora con los micros de estudio Si hacéis stream Son los micros que más os van a interesar A no ser que prefiráis al principio Usar unos cascos Con micro integrado El micro de estudio más barato Y más asequible Y que funciona muy bien Se llama Chrome Kimu Vale 44€ Y ofrece la calidad Del micro del doble del precio Casi El siguiente se llama Blue Snowball La marca Blue Es muy famosa Por hacer micros Sobre todo de mesa Y el precio es de 64€ Luego volvemos Con la marca más famosa De micros La Rode Este es el Rode NT Y el precio es de 170€ Es un micro que ha usado Gref Por ejemplo En la categoría más alta A no ser que vayamos A por el siguiente Que se llama Shure Y el precio es de 550€ Este tipo de micros Ya son muy muy superiores Porque son micros Para cantantes Para locutores de radio Pero que se usa mucho ahora Para hacer stream Seguro que habéis visto Este tipo de micros Con streamers Auron por ejemplo lo usa Gref también lo usa ahora Ampeter Y mucha otra gente Es un precio muy muy alto Y que realmente no os recomiendo Si no os dedicáis ya a esto Por último vamos con auriculares Que llevan micro integrado Los cascos más básicos Son unos Logitech Que están por 50€ Os recuerdo que tendréis El link abajo en la descripción Luego vamos con una marca Muy conocida Que son unos HyperX Que están por 85€ No tienen nada especial Estos cascos Simplemente Tienen micro integrado Y cuanto mayor sea el precio Más va a subir la calidad Pero no ofrecen nada distinto De los otros Y la última marca Muy recomendable Es la Astro Gaming Es un tipo de cascos Que han usado todos los youtubers Y destacan porque trabajan Muy bien inalámbricamente Vamos ahora con las capturadoras Supongo que si sois gamers Necesitaréis una capturadora A no ser que trabajéis Con la Playstation directamente Pero en un futuro Si queréis hacer streams Y si queréis subir la calidad Necesitaréis una capturadora Os recomiendo las capturadoras Del gato Son las más famosas Y podéis encontrar precios De todo tipo La más básica es de 129€ Así que si eres gamer o streamer Te puede interesar Por último vamos a ir Con dos herramientas Que se usan para todo Y es el foco Y los trípodes Los trípodes no hay Ni mejores ni peores Todos hacen la misma función Pero os he puesto Un par aquí que os recomiendo La marca más famosa Es la Manfrotto Y os he puesto el ejemplo Del Manfrotto 290 Extra Por poneros un ejemplo Que está por 139€ Y luego tenemos la competencia Más asequible Que se llama Newer Y es un tipo de aluminio Por 29€ Que no está nada mal Y si estás buscando unos focos Amazon tiene los Amazon Basics Que se llaman Amazon Deal Y que por 67€ Tienes dos focos La única diferencia Con los otros Que son unos focos del gato Que se pueden controlar Con el móvil Y se puede cambiar El tipo de luz Etcétera Es que los del gato Son con luces LED Y los otros son con bombilla normal De hecho para empezar Son más que suficientes Los que usan la bombilla normal Ahora mismo estoy usando Unos Amazon Deal Y podéis ver que la calidad Está perfecta Y hasta aquí toda la lista De material Siento haber hablado tanto Pero esto os puede servir Para la gente que esté buscando En qué invertir En qué material invertir Y recordad que siempre podéis Buscar cosas de segunda mano Esa siempre es una buena opción Cuando estás empezando Así que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Hola futuros creadores de contenido Y bienvenidos al vídeo 2 Del nivel 5 En este vídeo nos vamos a adentrar En cómo grabar Depende de tu contenido Os voy a enseñar un poco Cómo debería ser un setup De un gamer Y también vamos a ver ejemplos Si quieres grabar fuera de casa Cómo deberías hacerlo Cosas que puedes utilizar Y vamos a ir rápidamente Con lo primero Tengo por aquí un sketch Un dibujo que he hecho con el iPad De cómo sería el setup básico De un streamer O de un gamer Lo primero de todo Y preferiblemente Intenta tener dos focos Esto es algo esencial Para que tenga una buena iluminación Y se vea bien Pero si no tienes focos Puedes intentar hacer Un setup delante de una ventana Que tengas luz solar El único contra Es que tendrás que aprovechar Las horas de luz Para grabar tus vídeos O tus directos Y cuando no haya luz Pues no podrás hacerlo Es por eso que recomiendo Tener dos focos Luego puesto de color verde Lo esencial Para los que hagáis Gameplays o streamings Luego de color azul Tenemos el micro Que lo podríamos tener Encima de la mesa Con un brazo colgado Ahí ya entra Como queráis ponerlo Y os voy a enseñar Distintos sitios Donde colocar la cámara Ahí ya podéis jugar Vosotros como queráis Ser originales Y ver desde donde os gusta más El tiro de cámara Que es de donde os van a ver Vuestros seguidores Un ejemplo sería La típica webcam Encima de la pantalla Luego puesto otro ejemplo Con un trípode detrás De la pantalla Un poco más elevado E incluso podrías improvisar Y poner la cámara más arriba De un lado Desde un foco Hay streamers Que combinan cámaras Incluso en la esquina Del techo Puedes hacer lo que quieras Luego otra opción Que os recomiendo mucho Si podéis acceder a ella Es tener dos monitores Aquí lo mismo Podríamos poner la cámara A un lado La webcam O en el centro En el monitor Donde queráis Pero este sirve mucho Sobre todo cuando haces directo Porque en un monitor Puedes jugar Y en el otro Puedes ver el chat La gente que te está hablando Cuando estás en directo Y con el otro monitor Controlar el programa Con el que grabas el juego En general Este sería el setup Más básico Y a partir de ahí Según lo que veáis Podéis ponerlo De la manera Que más se adapte a vosotros Luego en este nivel Reaccionaré a unos cuantos Setups vuestros E intentaré daros consejos Como hicimos con los vídeos Que habíais subido No solo setups de streamers O de gamers Vamos a ir ahora Con un setup muy típico Un setup formal Podríamos llamarle Pero dentro de casa Por ejemplo Es el mismo tipo de setup Que tengo montado aquí Que sería Una mesa en medio Un trípode Con una cámara Lo he puesto un poco al lado Porque no quiero dibujar Encima del muñequito Y dos focos Con eso podríamos hacer vídeos De lo que quisierais Hablando a la cámara De vlogs Incluso cocinando Hacer una review De cualquier cosa Es un setup muy básico Pero recuerdo Que están muy bien Los dos focos Esto siempre Vamos a poner el caso De que no tienes Los dos focos Y por ejemplo Tienes una ventana Pues lo que haríamos Sería grabar En horas que haya luz Poner la cámara Delante de la ventana Y montar la mesa detrás Algo que os he dibujado aquí Más o menos se entiende Y así aprovecharíamos La luz que tengamos Para poder grabar nuestros vídeos Otra opción que he dibujado Sería si por ejemplo Tenemos una ventana a un lado O incluso podríamos girar la mesa Y tenemos un foco Podemos combinar La luz natural Con la luz del foco Y crear más o menos Un setup como el de antes Las únicas desventajas De la luz natural Es que la luz no es continua Y dependemos todo el rato Del tiempo Además que a lo mejor Estás grabando un vídeo Y durante el vídeo Cambia la iluminación Al principio del vídeo Puede ser que esté muy iluminado Y al final pues se haya ido la luz O el sol se haya tapado Con las nubes Y no haya tanta luz Eso no significa que sea malo Puede también dar sensación De naturalidad Lo más importante de todo Es que improviséis Según vuestro contenido Por ejemplo Si tenéis un canal de cocina Podríais montar los dos focos La mesa O incluso grabar en la cocina Con dos focos Pero a lo mejor También nos interesaría Grabar desde arriba Así que podríamos improvisar Pues poner una cámara arriba Colgada de algún trípode Tienes que ser original Y adaptarte a tu contenido Por último Si grabamos en interior Algo importante es el eco En general Si tienes una habitación llena Con estanterías Con muebles No vas a tener mucho eco Pero si es una habitación nueva O que la vida es totalmente vacía Y tienes que hacer un setup Puede ser que escuches mucho eco Eso lo podemos comprobar Dando una palmada Y escuchando si hay eco o no Soluciones básicas Poner una alfombra Poner unas cortinas Incluso puedes colgar unas mantas Si quieres Poner un colchón en la pared Cuando empezamos a grabar En este setup Había mucho eco Y lo que hemos hecho Ha sido colgar cortinas Esto no lo veis Pero hay una alfombra debajo Tenemos un colchón aquí al lado Este es un ejemplo muy extremo Porque era una habitación Completamente vacía En la que no vivía nadie Supongo que si tienes una cama Un sofá Eso ya va a ayudar muchísimo Y por último algo que no recomiendo Son las placas que se venden Típicas de insonorización Si no es de una empresa profesional No suelen ayudar mucho Y son muy caras Y por mi experiencia No os la recomiendo No me quiero olvidar De los instagramers Y de los tiktokers Hay un tipo de foco Que es un aro de luz Que podéis poner vuestro móvil En medio Es un poco muy utilizado Como no os lo mencioné En el vídeo del material Os lo voy a dejar debajo Os voy a dejar un link Que es un ejemplo de este foco Hay muchos tipos Este foco también se puede utilizar Para otras cosas Para grabar vídeos de vlogs Para hacer streams Incluso gameplays Pero lo más utilizado Es para tiktoks Vídeos de instagram Para hacer selfies Lo bueno de este contenido Es que se hace con el móvil Y es todo mucho más versátil Y más rápido Y vamos por último Con los vlogs fuera de casa Cuando grabas un vídeo Fuera de casa Lógicamente no vas a poder Preparar un plató Pero una de las opciones Muy típicas y famosas Es llevar tu cámara Con un trípode pequeño Un gorilapot Si no lo habéis visto nunca Son una especie de trípodes Con bolas Que son articulables También os dejaré un link abajo Porque en el último vídeo De material no os lo dije O también puedes optar Por llevar el tipo de grande Por si quieres hacer planos O hablar de pie Por ejemplo Piensa que aunque sea grande Pues son trípodes Que se suelen plegar Y se quedan con un tamaño Bastante reducido Aún así En muchos vídeos fuera de casa Se suele utilizar La mano para vloguear Así que no os preocupéis Es otro estilo de vídeo Algo que hay que tener en cuenta Es sobre todo La luz y el viento Sobre todo Para no tener un sonido De baja calidad Y que no grabéis Contraluz O a lo mejor Con demasiada luz Que eso sería Sobre exponerlo Que es cuando una imagen Está muy quemada Que se ve mucha luz Aunque hablaremos concretamente De esto en el siguiente vídeo Y como algo extra Están los vídeos En primera persona Que sería lo que pusimos De ejemplo De las GoPros Podrías utilizar un arnés Con una GoPro aquí Un casco Pero eso son todo Cosas complementarias A no ser que tu tipo de contenido Sea específicamente ese No hay que preocuparse Este ha sido un vídeo Muy rápido y teórico En el siguiente vídeo Vamos a hablar de cómo grabar Os voy a dar consejos Y tips mucho más específicos Así que nos vemos ahora Hola futuros creadores de contenido Y bienvenidos Al vídeo 3 del nivel 5 En este vídeo Vamos a hablar concretamente De cómo grabar Cómo configurar los parámetros De tu cámara Vamos a hacerlo de una manera Muy general Para que no importe Qué tipo y qué modelo De cámara tienes Y te voy a dar tips Y consejos personales Para que los puedas aplicar Lo primero de todo Antes de hablar de cámaras Vamos a hacerlo con el móvil Si estás grabando con el móvil Y tienes una buena cámara En el móvil No te preocupes Puedes seguir haciendo vídeos Con él Pero asegúrate De que está bien configurado Es decir Que estás grabando A la resolución adecuada Que lo mejor sería 1080 Y que estás grabando A los frames adecuados A 30 A 50 O a 60 Ahora más adelante Veremos cuál es más adecuado Para qué tipo de contenido Seguramente mucho de esto Ya lo conocéis Pero no olvides Que para grabar para YouTube Tienes que grabar en horizontal Ten en cuenta Que el micrófono de los móviles A veces tiene baja calidad Ya os enseñé alguna opción De micrófono para el móvil Y que así mejore el audio Y luego recuerda Que el mismo móvil Seguramente te da prestaciones Como por ejemplo Hacer cámaras rápidas Automático También cámaras lentas Así que puedes jugar con todo eso Son herramientas Que ya vienen con el móvil de serie Y que te lo ofrece Para hacer automáticamente Así que vamos a aprovecharlo Una vez dicho todo esto Vamos con las cámaras La primera opción Tengas una cámara compacta O una cámara reflex Siempre es grabar en modo automático Mucha gente por ejemplo Si te compras una cámara reflex Te va a decir No uses el modo automático Porque la estás desaprovechando Pero todo depende Del contenido que grabes Si por ejemplo Estás grabando vlogs No hay algo mejor Que un modo automático Porque no vas a tener Una luz fija Vas a cambiar de sitios En cualquier momento Vas a grabar distintas cosas Y lo que necesitas Es que la cámara actúe rápido Y lo va a hacer mucho mejor La cámara automáticamente Que tú retocando Y mucho más cuando estás empezando Pero si no es el caso Y quieres aprender el modo manual Te voy a enseñar por encima Cuáles son los parámetros básicos Que deberías saber tocar Y configurar Para tener un buen vídeo Quiero resaltar Que esto no es un campus De fotografía Ni de vídeo Ya sabéis que hay Mil vídeos tutoriales Que podréis aprender Cosas específicas Lo que queráis Y además que tenemos Una comunidad de este campus Que también podemos resolver dudas Pasaremos vídeos Que complementen Todo lo que enseñamos En el campus Y que también nos ayuden A mejorar Así que no os preocupéis También recordad Que todo es cuestión de práctica Y que con el tiempo Iréis entendiendo todo No os preocupéis Por el modelo de cámara Que tengáis Lo que voy a hablar Es algo general Que todas las cámaras reflex Y también algunas compactas Tienen para modificar Todo lo que os diga Os lo voy a ir enseñando En la pantalla Y sobre todo Tened vuestra cámara cerca Por si queréis ir toqueteando Lo primero Un tip personal Es que cuando hagamos vídeos Y nos vamos a grabar Nosotros solos Yo recomiendo bloquear el visor Vamos a usar la pantalla Porque también muchas veces El visor hace que se desactive La pantalla Esto simplemente en ajustes Lo puedes encontrar Pero también va a gustos No es algo esencial Puedes hacer lo que más te guste Lo mismo que os he dicho Con los móviles Necesitamos una buena resolución De vídeo Y la mínima sería La de 1920x1080 Con que esté Full HD Es suficiente Luego a partir de aquí Vamos con los FPS También llamados Fotogramas por segundo Os hago un resumen rápido Por si no sabéis que es Los vídeos están compuestos De fotos En el caso de 25 FPS En un segundo Se hacen 25 fotos Lo que hace que se forme un vídeo Puedes elegir A cuántos FPS grabar Y ten en cuenta Que cuanto mayor sean Pues más te va a servir Para hacer una cámara lenta El cine se suele grabar En 25 FPS En 24 Pero tú puedes elegir Si grabar en 30 50 o 60 Realmente si ves la diferencia Puedes elegir Cuál es lo que más te gusta En mi caso Suelo grabar a 50 o a 60 Porque mis vídeos Suelen ser muy movidos Y hago cosas muy dinámicas Como deportes, etc Que me gusta que se vean Con un buen movimiento Como os he dicho Los móviles ofrecen opciones De hacer cámaras rápidas Por ejemplo También llamados timelapse Y las nuevas cámaras Suelen tener también Un ajuste para hacer timelapse Automáticamente Esto lo que hace Para que entendáis bien Lo de los fotogramas por segundo Es hacer una foto Cada 2 o 3 segundos Así puedes dejar la cámara Una hora haciendo fotos Y de ahí Te hace un vídeo De un minuto Cuando estéis configurando Los FPS Veréis que hay dos opciones De grabación Una llamada NTSC Y otra llamada PAL Puede ser que tu cámara Lo lleve de predeterminado Pero verás que está En ajustes seguro En España se suele utilizar El formato PAL Y en América Se suele utilizar El formato NTSC Esto lo que hace Es que depende del formato A lo mejor te grabará A 25 frames O a 30 Vamos a ir con el siguiente parámetro Que es la velocidad de obturación La velocidad de obturación Determina el tiempo Que capta luz El sensor de la cámara No os asustéis Sé que no lo vais a entender De primeras Pero las cámaras Funcionan con luz En foto por ejemplo Lo que va a hacer Que según la velocidad de obturación Pues esté más rato abierto El obturador Y capte más luz O menos tiempo Según nos interese En vídeo funciona igual Pero la única regla Importante que debéis saber Es que la velocidad de obturación Debe ser el doble De los frames Que habéis puesto por segundo Es decir Si queréis grabar A 25 frames por segundo Deberíais poner La velocidad de obturación A 50 Igual que si grabáis A 50 frames por segundo Ponerlo a 100 Podéis probar A poner ajustes diferentes De lo que os estoy explicando Y así veréis Que el vídeo Pues sale extraño A lo mejor veréis Que el vídeo sale Como difuminado O borroso Y eso es porque No está a la velocidad De obturación adecuada Vamos ahora a ir con la ISO La ISO es algo muy básico Y es simplemente La cantidad de luz Que dejas entrar a la cámara Si ponemos una ISO Muy baja Veremos que el vídeo Se ve muy oscuro Pero a lo mejor Nos interesa Si estamos grabando En un día muy soleado Y no queremos Que la imagen esté quemada Es decir Que no haya mucha luz Que esté sobreexpuesta Y si ponemos una ISO Muy alta Haremos que la cámara Suba la luz del vídeo Por ejemplo Si estamos grabando de noche Pondemos una ISO Muy alta El problema es que Cuanto más alta sea la ISO Peor se va a ver el vídeo Va a aparecer una especie De puntitos Que se llama ruido Y va a disminuir La calidad de la imagen No se va a ver tan bien Las cámaras más caras Suelen tener ISOs más altos Pueden llegar a topes Mucho más altos Sin que se produzca este ruido Y así no bajar la calidad Y poder grabar de noche Perfectamente Esto nosotros Lo podemos solucionar Con un foco O simplemente teniendo buena luz Así que no os preocupéis Y si ya tenéis vuestra cámara Sobre todo si es una reflex Os habréis fijado que hay una F En el objetivo Los objetivos varían Según el tipo de F que tienen Puede ser más alto O más bajo Y esto lo que hace Es que la imagen Se vea más desenfocada O menos Yo si pongo una F Muy baja El fondo de la imagen Se va a ver mucho más desenfocado Que con una F alta Y hablando del enfoque Lo único que os recomiendo Si estáis grabando Con un trípode O un plano fijo Es que pongáis un enfoque manual Aún así Muchas de las cámaras nuevas Y los móviles También tienen un software Que te detecta la cara Para enfocar todo el rato Donde estás hablando Que eso nos interesa mucho A la hora de hacer vídeo Os recuerdo que todo lo que os estoy explicando Se puede aplicar Tanto en blogs Como en cualquier tipo de vídeo Y también en gameplays Si os queréis especializar más Y entender más Podréis buscar tutoriales por internet Os recuerdo también Que es muy importante el sonido Si no grabáis con un micro adicional Y grabáis con el mismo micro interno De la cámara Este micro capta Todo el ambiente de alrededor Lo que hace que se pueda saturar Muy fácil En caso que haya viento Se va a notar muchísimo Por ejemplo Es por eso que cuando podáis Os recomiendo que utilicéis Un micro externo Un micro externo Nos va a ayudar A que se reduzca el ruido ambiental Sobre todo en el caso del viento Que se escuche menos Y que mejore mucho más La calidad de audio Os recuerdo que es igual de difícil Ver un vídeo Que no se ve bien de imágenes Que uno que no se escucha bien Así que es igual de importante El sonido que la imagen Como consejos finales Os recomiendo que no grabéis Contra luz Si estáis llevando un blog fuera Fijaos bien Que el sol no os viene de cara O incluso si estáis en casa Y os habéis hecho un setup Que no tengáis luz Directamente a la cámara Que te tomes tu tiempo Para encuadrar la imagen Si estás grabando con un trípode Siguiendo la regla de los tres tercios Que ya vimos para las miniaturas Intenta que todo esté bien encuadrado Y que tenga un poco de lógica la imagen Si estás grabando un blog Te recomiendo que siempre Hagas planos recursos Es decir, que grabes mucho Y que grabes cosas Que puedas utilizar luego Para poder editar en casa tranquilamente Y que no vayas justo de material Para poder editar luego Con edits o con lo que quieras Y sobre todo recordad Que siempre es mejor Que sobre material Y tener contenido de más Que de menos Así que en general Probad cosas Incluso antes de empezar A grabar tu vídeo original Haz una prueba De que se escucha bien De que se ve bien Y prueba hasta que te guste el resultado Intenta mantener Una estabilización con la cámara Si no tienes un estabilizador Y tienes que grabar planos Intenta hacerlo de la manera Menos brusca posible Ten la cámara pegada al pecho Eso siempre es un buen consejo Y haz movimientos suaves Para que luego en la edición Tengas que trabajar lo menos posible Dicho todo esto Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta ahora Hola futuros creadores de contenido Y bienvenidos al vídeo 5 Del nivel 5 Como decimos en un nivel anterior Voy a reaccionar a vuestros setups Y a que usáis para grabar Os he pedido en la cuenta de Instagram De Neil Campus Que me enseñarais como grabáis Tanto vuestro setup Como tenéis todo preparado Y me habéis pasado bastantes vídeos En oculto por Youtube Sobre todo Y también alguno por Instagram Así que vamos a seguir La misma dinámica de la última vez Voy a ver los vídeos Y os voy a aconsejar Siempre de manera constructiva Y espero que los que estéis viendo esto Uséis los consejos Que voy a dar para todos Y los adaptéis A lo que estéis haciendo vosotros Vamos con el primer vídeo Se llama Marevalo El chico Así que ve Bueno vamos a comentar lo principal Lo primero que he visto Es que no tienes focos Tampoco me ha quedado muy claro Si el setup principal que usas Es el del ordenador Donde tienes el volante Y el sillón Pero lo único Y lo primero que veo Es que faltan unos focos Falta buena iluminación Pero si no quieres comprarte unos focos Tienes la ventana al lado Así que si sueles hacer directos Por ejemplo En la esquina Donde el setup Aprovecha la ventana Y tendrás luz Y luego algo a destacar Supongo que lo habéis escuchado Es que utiliza una GoPro Para hacer directos Creo Y para grabar Si tienes una GoPro Y quieres hacer directos Yo de ti me la vendería Y buscaría comprar Una webcam Y combinarla con los focos Con eso tendrás iluminación perfecta Pero también tienes que centrarte En que contenido quieres hacer Si quieres hacer directo Jugando con el sillón Y el volante O si quieres hacer directos De lo que sea Desde el escritorio Esos son los consejos Que te doy Vamos en el siguiente vídeo Bueno Yo soy Lil Rocretas Y tengo un canal de Youtube Donde de vez en cuando Subo vídeos Yo en este ordenador Escribo mi guión Me monto mis propias películas Y digo Pues voy a grabarlo Y lo grabo con esta camarita Nikon D5200 Que tengo el micrófono El Rode Mítico Muy mítico la verdad Con el cual tengo esto Que es para el viento Muy bien También pues tengo Este micrófono Por si me apetece Narrar algo O decir algo Que no quiera decir a cámara Y lo quiera decir más de cerca Y grabar el audio en concreto Vale señor Lil Rocretas Entiendo que haces vlogs Y que no sueles grabar en casa Pero como tienes la cámara ahí Con el trípode en pequeñito Me haces dudar un poco Lo que veo Al menos con los dos primeros vídeos Es que la gente Se le olvida la iluminación Que es muy importante O sea Un vídeo bien iluminado Va a sumar mucho Pero por lo que he visto Has hecho un vídeo de un tatuaje Lo que significa Que lo has grabado fuera Seguramente Y con esa cámara vas bien Habéis visto que usa un micro De los que os he recomendado Con un cortavientos Es importante Bueno un pop filter Y poco más a decir de su setup Así que dale caña Señor Lil Rocretas Vamos con el señor Brown Goost Que nos va a enseñar su setup Vamos a ver si este es vlogger Si es gamer Que es lo que hace Básicamente yo me centro En hacer vlogs Entonces lo que uso para grabar Mi equipo por así decirlo Es mi celular Bien Justo este no es Porque lo estoy usando Para grabar esta mierda Pero sirve para ser un ejemplo Entonces lo que yo uso Como un trípode Porque no tengo uno Y no Realmente no he conseguido Ni me he tomado tiempo De buscarlo Es meramente Usar esta televisión Este televisor No se como le digas Como trípode Me explico Para que el teléfono Se aguante aquí Está ok Ok bien Pues Nosotros usamos una botella Una vez para hacer un vídeo Cinta Cinta Vale Entonces una vez que ya Está justo la cinta así Al centro del celular Para no tapar La cámara Uso como fuente de iluminación Esta Este ventanal Bien Perfecto Como realmente Este ventanal Me ilumina Por así decirlo Del pecho para arriba Tengo que compensar Esa falta de luz En mi En lo que resta del cuerpo Perfecto Voy a parar por aquí el vídeo Porque sé lo que va a pasar Más o menos Primero de todo Señor Brown Felicidades Por lo ingenioso que has sido Has demostrado que se pueden usar Objetos caseros Para cubrir todo lo que se necesita Lo de la ventana Perfecto Y has querido contrastar La parte de abajo De la iluminación Con una bombilla Lo que te recomendaría Es que no quitases La carcasa que has enseñado Lo que puedes intentar Es poner un papel Delante de la carcasa De la luz Y lo que hará Es que no saldrá tan directa Y se verá la luz Mucho más difuminada Se verá más ancha Yo esto lo hacía Cuando no tenía focos Usaba lámparas Y ponía un papel Y la luz sale un poco Más profesional Eso es lo que te puedo recomendar Bien Eres el primero Que se preocupa por la luz Así que bien Aprobado Señor Mark Z Me he gastado toda la pasta En este setup Bueno, ok, ok Tengo esta torre 1100 euros de torre O sea, muy tocha Lo que no entiendo Es que te hayas gastado Tanto dinero Con el PC Y no tengas una cámara Estás hablando con el móvil Ya está Invierta mejor Tengo esto aquí Más o menos de decoración Esta camarilla por aquí Vale, bueno Los cascos aquí Unos Hypers Logitech Newskin El mando este Porque juego con mando Lo que he visto es que tienes Muy buen setup No sé si te dedicas a hacer streaming O si grabas gameplays Pero cómprate una cámara Necesitas comprarte una cámara Veo que te has podido comprar Un buen setup Un buen ordenador Así que administrate bien Así que invierte en una cámara Sigue los consejos del campus Y empieza a hacer vídeos Vamos a ir con el siguiente Vale, dos monitores Lo que os hemos explicado Con los dibujos Vale, bien Veis que lo ha puesto arriba A la derecha O sea, le gustará ese tiro de cámara Lo que estoy viendo Es que a lo mejor Le falta iluminación también Puede ser que le guste El fondo oscuro y tal Pero por si acaso Yo tendría un foco Por si un día Quieres cambiar un poco La iluminación Y no estar streameando A oscuras Yo pondría un foco Estamos viendo que Los fallos más típicos Es todo el rato lo mismo Iluminación, iluminación, iluminación Y vamos con el último Que es de un blogger Completamente No tiene setup O sea, nos va a enseñar Todas las cámaras que tiene Y nos va a explicar Cómo graba, en teoría Hola, yo soy Pablo Arquero Y bueno Ahora te voy a explicar Por qué tengo este estudio de edición Este equipo de grabación Y en tres años Que he estado editando Y grabando Pues He conseguido Tener este equipo De grabación De edición Vale, vemos que tiene bastantes cámaras Tiene incluso la GoPro Que la usará Como algo complementario Muchos proyectos Con rápidos de alto ranking Con marcas Con empresas Y bueno Yo la verdad es que estoy bastante Vivo de haber conseguido esto Porque Tengo una Canon EOS M50 Que graba 4K Esto que lo utilizo Ahora bastante Esta GoPro Hero 4 Para hacer making of En YouTube Esta es una Nikon de fotos Esto pues Es una cámara sencilla Pero que Tiene un zoom brutal Esto es un tipo de cámaras Que os recomendamos También en el En el vídeo De material Y este supongo Que es el setup Que tiene de grabación Que si nos fijamos O sea Desde la cámara Se verá algo Súper profesional Seguramente Pero están en un Salón normal O en un garaje Y han montado Bueno pues El fondo negro El trípode Está puesto encima De una caja Así que es otra vez Lo que os decía Intentar ser originales Y ingeniaros Como poder hacer Lo mejor posible Con lo que tenéis Así que espero Que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido También Ponemos como punto Más importante De este vídeo La iluminación Que muchos fallan con eso Así que intentad No cometer el mismo error E intentad invertir en eso Que estamos viendo Que es algo que la gente Se olvida mucho Y os digo Que aporta una gran calidad Al vídeo Tanto si es para Youtube Como si vas a hacer streams Como si vas a hacer un TikTok La iluminación Siempre es lo primero En este espacio tan pequeño Utilizamos tres focos Para iluminar la escena Así que poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Hola a todos Futuros creadores de contenido Y bienvenidos A una entrevista Muy interesante Con un buen amigo Y con un gran youtuber Llamado Clavero Hola señor Clavero Buenas tardes Noches ¿Todo bien? Todo bien Vale Te voy a comentar un poco En este nivel Hemos hablado Sobre todo De los tips Y consejos Para la grabación He estado dudando Bastante de dónde ponerte Cómo encajarte Porque también hay un nivel De edición Lógicamente Pero hemos tirado más Por meterte en este nivel Primero de todo Intenta presentarte Hacer un resumen De qué eres Qué haces Cómo te defines Bueno yo soy Pau Clavero Tengo 22 años Y hace ya Tres años Que me dedico A la plataforma Youtube Barra redes Profesionalmente Y mi contenido Ha ido variando Durante el tiempo Pero ahora está Sobre todo Centralizado En vídeos De viajes Reportajes Documentales Sobre culturas Todo bonito Intentando Hacerlo lo mejor posible Y un poco Sobre eso Fotografía También Vale Llevas tres años Que vives de esto Que te dedicas a esto Sí exactamente O sea Subiendo vídeos Como todos Llevamos infinidad de años Desde que somos críos Pero de alguna manera Profesionalizado Desde que digamos Vivo de esto Ahora ahora tres años Vale Típica pregunta O bueno ¿Quién te inspiró En subir vídeos? O te fijaste Tienes algún referente Al menos cuando empezaste ¿Sabes? Hace tantos años Y luego si tienes Algún referente actual Que la gente pueda conocer O explicarlo También sería interesante Claro Cuando empecé Me refiero Como muchos de nosotros Subíamos vídeos de videojuegos Entonces ¿Tú también? Yo también No lo sabía Y tanto ¿En serio? Y tanto Entonces Mis referentes Pues vienen desde Willyrex Toda esta peña Que empezó con todo esto Cuando nos presentaron Un poco lo que era Esta plataforma Porque al final Antes No subía nadie Nada Un contenido seguido Así que supongo que Mis principios Vinieron de ahí Y hoy por hoy Hay mucha gente Que me inspira Creo que hay mucha gente En la plataforma Con muchísimo talento Ahora mismo No sabría decirte Quién ahora mismo No tiene que ser De español O sea Bueno Supongo que Sí claro Me refiero Está claro que Me he visto influenciado De muchos youtubers Sobre todo americanos O de fuera de España Porque digamos que Siempre van un poquito Por delante Casey Neistat En su momento Evidentemente Creo que nos influenció Todos a la hora De hacer vlogs Y también Más adelante Me inspiro muchísimo El contenido De Sam Calder A nivel visual Me gustaría saber Si en tu caso Has estudiado algo Relacionado con el tema Audiovisual Antes de empezar en Youtube O a medias O si has tenido algún caso Igual Sí hice algo No llegué a estudiar No llegué a estudiar Ni un grado Ni estudié ninguna carrera Ni empecé Pero hice un bachillerato De artes audiovisuales O sea En vez de hacer dibujos Hacíamos clases como Pues eso Dirección Edición de vídeo Así que digamos que Mis dos años de bachillerato Estuvieron relacionados Al audiovisual Luego de bachillerato Empecé con Con mi carrera Digamos Sería de Youtube Actualmente Haces muchos viajes Y supongo que Cuando tienes que grabar Un vídeo Y vas a hacer un viaje largo Vas muy cargado de material Y vas preparadísimo ¿Eso siempre ha sido así? Bueno Evidentemente Todos empezamos Con un material básico Ya sea Una cámara sencilla Yo empecé con una reflex De la gama más baja Donde pues bueno Teníamos nuestro 18-55 básico Típico de todo el mundo Y con eso Tenía que tirar Creo que Todo el mundo De empezar por eso Por esa base Tener su cámara Y su ordenador Que tire lo que pueda Para poder Cortar esos clips Y de alguna manera Juntarlos Ahora sí Ahora voy Más cargado De lo que me gustaría Vale Te hacía la pregunta Para justamente eso Preguntarte Si hay algo Ya sabemos que Una cámara es necesaria Lógicamente Para poder editar Pero algún material Que creas que Si pueden invertir en ello Antes que algún otro ¿Lo recomiendes? Sí Creo que La gente no se fija mucho En eso Pero que al final El espectador Sí Es en el audio Yo creo que Es algo que la gente Pasa muy por encima Pero que no te cuesta Prácticamente nada Comprarte El micrófono Barato de Rode Por decir una manera Que vale 40 euros 50 euros No vale mucho más Y si lo encontráis De segunda mano Probablemente 20 euros Con eso Podéis empezar Vuestra carrera Vuestra carrera Pero vamos Dos o tres años Seguidos Y vais a notar Muchísimo cambio Sobre todo El espectador Lo va a agradecer A la hora de escuchar Vuestros vídeos Porque es eso La gente se fija mucho Yo que sé En comprarse una cámara Y lo primero que te viene A la cabeza Un objetivo Claro Claro que necesitas Una buena iluminación Evidentemente Pero tened en cuenta Que es que es igual De importante el audio Que el vídeo Si 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 100% O sea si vais a ponernos A hacer stream Pues os compráis El microcondensador Que valga 40 euros Os aseguro que va a grabar Mejor que vuestra webcam Entonces Si es fijaros En esos pequeños detalles La cámara es importante Pero el audio también De ahí el audiovisual ¿No? Pum Directo Me acuerdo hace tiempo De un vídeo que subiste Que era haciendo un vlog Con una cámara Creo que era Súper antigua Puede ser Y mucha de la gente Que esté empezando Y esté siguiendo el campus Seguramente van a grabar Con el móvil O con la cámara Más básica La que puedan acceder En el campus Hemos dado bastante importancia Que la gente acceda Al material mínimo Que puedan Para hacer vídeos Pero que tampoco Es tan importante ¿Qué opinas de eso? Yo creo que Al final Lo importante Evidentemente Es el contenido El entretenimiento De este contenido La forma en la que se edite Para que de alguna manera Ese vídeo sea dinámico Sea entretenido Nos centramos demasiado Igual en que La imagen sea 4K Esto se vea desenfocado Súper guapo Pero es un hecho Que si es verdad Que yo hace un tiempo Mucho tiempo Hice un vídeo Con una cámara De mierda O sea una cámara vieja 3 megapíxeles 3 megapíxeles Creo que tenía Se veía Muy mal Ese se veía muy mal Se veía muy mal Es un ejemplo De exageración Pero es que Con las cámaras normales Que tienen un móvil Se puede hacer vídeos Perfectamente Es lo que digo Al final ese vídeo Estaba bien Porque el contenido Estaba bien Y ese vídeo Funcionó muy bien Por lo que Eso te da un claro ejemplo De que al final La cámara La calidad No importa tanto Es algo que Poco a poco Con sacando Pues dinero de aquí Y trabajando Pues haciéndole clases Particulares a alguien Pues sacas un poquito De dinero Vas ahorrando Y entonces ahí Te compras tu primera cámara Para complementar Ese contenido No es un tema De que Cuanta Cuanto Cuanto más cámara Mejor no es el contenido Tú tienes que tener Una idea Una idea clara Una idea sólida Algo que sea Entretenido Que sea De lo que sea Que esté explicando Una historia Que esté haciendo Un gameplay bien Pero al final Que se te vea bien O no se te vea bien Es un plus Es que además Tenemos en España Grandes ejemplos Y es el rey Auronplay Que no quiere O sea es que No quiere comprarse Una cámara Que graba Con una Con una webcam aún Pero si es que Auronplay En su canal principal Utiliza la misma webcam Que ha utilizado Desde hace siempre Y para los streams Se compró una 4K Pero no quiere cambiar La dinámica De grabar Con una cámara de mierda Porque no importa En su contenido No aporta nada Entonces Evidentemente Si se puede Pues se compra algo mejor Claro que sí No vamos a ser Tontos Y vamos a ser hipócritas Porque siempre que podemos Intentamos traer El mejor contenido De calidad Yo el primero Pero creo que no es La primera norma No es el primer paso A seguir Hemos hablado bastante De esto Con otra gente Entrevistada Y es Las metas en YouTube Hay algunos youtubers Que he preguntado Cuáles eran sus metas En YouTube Y alguno me ha dejado claro Que pues Por ejemplo Se conforman A lo mejor de algunos Con haber llegado Una cantidad de suscriptores Como el millón O que sea su meta Más importante Y a partir de ahí Van tirando O en mi caso Incluso dije Que a mi meta No eran números Si no hay Algunas otras cosas Que tenía Planteadas Quiero saber En tu caso Ya pregunta más personal Como youtuber A qué aspiras De corto plazo A largo plazo Cuéntame un poquito Creo que a corto plazo Me gustaría ver Mi canal crecer Ya por un tema Personal Es decir He creado un trabajo He creado un contenido Que creo que está hecho Para todos los públicos Para que la gente Se enriquezca Con mis vídeos Por decir una manera Me gustaría llegar A un público mayor No te diría una meta De suscriptores Sino ya un tema De crecer en audiencia Y que más gente Pueda ver ese contenido Pero creo que A largo plazo Eso es un impas A poder trabajar De un poco lo mismo Pero igual De otra manera El hecho de no estar Atachado a tener que Subir un vídeo Semanalmente Aunque no lo haga A poder simplemente Pasarme igual Tres meses Pasarme un año Creando un proyecto Sólido Donde pues se publique Podría ser lo mismo En Youtube Me da igual Como podría ser En una sala de cine Eso me encantaría Hablo de un largometraje Una película O como un documental Realmente bien hecho Y con unas buenas Fundamentos periodísticos Eso me encantaría En un futuro Más a nivel Realizarme yo Como trabajo Vale y pregunta Casi totalmente contraria Si pusiéramos el caso De que no te dedicaras A las redes O a Youtube O a nada Con el vídeo O bueno Que harías Que te gustaría hacer O que crees Que hubieras tirado Si no hubiera Aparecido esta situación Claro Pero puedo seguir Haciendo cosas Puedes hacer vídeo Pero bueno Pues yo creo que Lo más seguro Es que estaría trabajando En algún tipo De productora En algún tipo De lo que fuera Ya fuera siendo Eléctrico Ya fuera siendo Editando vídeos Editando reportajes No sé si trabajando Trabajando en la televisión La verdad No me gustaría Pero probablemente Yo que sé En la publicidad Podría ser Pero ya más A nivel detrás De cámaras Es que él es un gran ejemplo De alguien que quería O sea Sabías muy claro Que querías hacer algo Audiovisual O sea Ya lo estabas estudiando Lo tenías claro Que tampoco es algo Que muchos Youtubers O sea Yo creo que pocos Youtubers Pensaban que iban a ser Youtubers O sea Incluso yo Yo como allí Como de casualidad Y muchos otros también Sí Pero Pero eso es un poco La esencia de Youtube De gente que crea Y que finalmente Pues llega a un público Pero que su intención Tampoco era llegar al público Creo que Esa es otra cosa Que probablemente haya Dicho alguien Antes Y es que La mayoría de Youtubers Que triunfan en la plataforma Son los que no han buscado Triunfar por dinero Los que no han buscado Triunfar por tener fama Son los que Lo hacían porque les gustaba Porque les apasionaba Crear vídeos Les apasionaba la plataforma Y finalmente Han Florecido Por decirlo de una manera Pero Pero es eso Y por último Para ya cerrar Luego si quieres Puedes hacerme alguna pregunta Me gustaría saber La mejor experiencia Que has tenido Gracias a Youtube Hombre Perdón por contarte Que no creas Que hubieras tenido Si no te dedicaras a esto Para ser más concretos Hace unos años Te podría decir Alguna en específico Pues yo que sé Alguna anécdota Cuando iba a sitios abandonados Que fuera divertida O alguna cosa así Pero es que hoy en día Cuando de repente Cambié a mi contenido De viajes Es que ya Youtube Youtube me hizo Poder vivir de viajar Y creo que eso es algo Que muy poca gente En el mundo Ya no te digo del sector En el mundo Puede hacer Y para mi era un sueño Cuando era pequeño Literalmente tu trabajo Es Viajar El cambiarte de sitio Y hacer el vídeo Es viajar Es descubrir Nuevas culturas Al final Si los vídeos Van de unas cosas Pero detrás de cámaras Pues se viven De puta madre Experiencias Se viven cosas Muy guapas Hay mucho curro Eso hay que también decirlo Me refiero Cuando la gente Ve detrás de una pantalla Alguien viajando Pues yéndose a Vietnam Luego a Egipto Luego a Islandia Y dice Ah mira este Pilla la cámara Joder ya me gustaría Tener esa vida No hay mucho curro Pero También hay mucho disfrute Entonces yo creo Que en esta pregunta En mi caso Es un poco Generalizar el hecho De coño Poder estar viviendo Eso Ahora porque bueno Estamos parados por Una pandemia global Pero antes de esto Tío yo viajé Yo vivía De viajar O sea Ya con eso Para mí es una de las cosas Que no hubiera podido Te quiero hacer Pregunta extra Que se me ha ocurrido Ahora mismo Cómo te Si tienes un viaje Cómo lo organizas Cómo planteas Para grabar Un vídeo O sea ya vas Con la mente estructurada Miras los días Y apuntas Qué vas a hacer Te sale ahí al momento Improvisas Cuál es tu planteamiento Pues es algo Con lo que he ido mejorando Poco a poco Igual que todos Al principio Lo planteamos Todo de una manera Y luego te vas dando cuenta De tus errores Que creo que yo tengo Un montón Yo al principio Me centraba muchísimo En que el vídeo Se viera muy bien Y en que hubieran planos Muy guapos Hasta que me di cuenta De que mis vídeos Estaban vacíos Que al final Eran muy bonitos Pero no estaba explicando nada O lo que explicaban No lo explicaba bien Entonces Antes te diría Pues me voy a la aventura E improviso Y saco unos buenos planos Y ahora no Ahora leo mucho Intento pues Buscar temas Interesantes Contacto con gente De allá Para encontrar contactos Que conozcan historias Que nos hayan contado Públicamente Realmente Es algo que no he dicho yo Porque yo no me di cuenta Hasta que Alguien externo Me lo dijo Un poco Intento hacer Entre comillas El trabajo El trabajo De un periodista El hecho de Investigar a fondo Hablar con Pepito Que Pepito Habla con José Que José Habla con Wanchu Que tiene una historia En la esquina De China Que Su familia Toda la vida Han utilizado Los caracoles Para Hacer carreras Yo que sé Cualquier cosa Se han ido liando Pero sí Cualquier cosa Me entiendo Entonces Me organizo esa parte Luego pues ya El itinerario Me cuesta mucho Yo Me cuesta mucho Yo voy muy chula aventura En ese sentido Pues eso ha sido todo No sé si tienes alguna pregunta Preparada para mí Si la tienes aquí al momento La voy a responder Del tirón Para que no haya cortes Te voy a hacer una pregunta Un tanto profunda De algo Que creo que ocurre mucho En la comunidad En la que vivimos Que no se expresa al exterior Y creo que es algo que Si alguien quiere entrar En esta plataforma Ha de estar preparado A que pase Porque creo que nosotros No lo estamos Si en el día de mañana Tu canal Empieza A fallecer A fallecer fuerte Empiezas A bajar Seguidores así Sin razón alguna Simplemente porque la gente Ya no quiere Ni lojeda Ni lojeda ¿Qué harías? ¿Y tú? No, porque es algo muy real O sea, hay gente que se deprime Cuando de repente Su vídeo no llega Al millón de visitas Que está acostumbrado Es algo que ha pasado A nuestro alrededor Continuamente Y la gente Se deprime No te estoy diciendo Que la gente Se ponga triste O se enrabia Y diga Ay, es que la gente No La gente se deprime Eso es algo que Es difícil incluso enseñar Para que Estaría bien enseñarlo En el campus Pero es que Es algo que Puede pasar Y cómo te preparas Para eso Porque es como Que te sientes De repente Que has fracasado Pero igual Simplemente Es que bueno Que tienes que innovarte O que Yo que sé O que Tienes que cambiar Pero la gente Mucha gente De la plataforma No está preparada Y cuando de repente Bajan de visitas Que parece una tontería Hablado así Pero Pero realmente Es un problema La gente se acostumbra A unas visitas Ya no te hablo de un dinero Te hablo de una atención Sí, sí, sí Y es un problema Porque es un número Realmente Que ni asimilas Que un millón de visitas Es un millón de personas Bueno O serán medio millón de personas Pero que al fin y al cabo Hay vidas detrás De los números esos Y ya lo ves como Algo Un material Te voy a cambiar la pregunta Va por el mismo estilo Pero ¿Te obsesionas con los números? O sea ¿Eres de los que Están mirando las analíticas Para ver si tu vídeo A las dos horas Va igual que el anterior O está yendo peor? Efectivamente, sí Sí, además Creo que ya lo hemos hablado Un poco Y todo lo que enseño En el campus Es pues Poder soltar Esta pequeña obsesión Que tengo De la manera buena Para la gente Para que pueda aprender Y sé O sea Es algo que me gustaría mejorar Porque ¿Cómo se hace eso? Bueno No lo sé Y lo que decías también De los altibajos Con el tiempo También lo he aprendido A vivir Porque Por ejemplo En mi propio caso Empecé por las nubes Luego también bajé un montón Luego ha vuelto a subir Han sido un montón De rachas Y supongo que tú también Creo que es algo Que nos pasa a todos Hemos vivido todos Y Respondiendo a la otra pregunta Que me has hecho al principio De qué haría Supongo que A ver Con el tiempo Que he estado aquí trabajando Podría intentar Tirar de contactos De gente que he conocido Para poder buscar algún trabajo Que más o menos Pero lo estás dejando Me gustara Lo estás dejando ¿Cómo que lo estoy dejando? Pues yo te estoy diciendo Que estés falleciendo Como contenido No que te vayas a la mierda No que de repente Nadie quiera ver tus vídeos Simplemente que Pasas de tener 800.000 visitas Al día siguiente Tener 100.000 ¿Qué haces? 50.000 Exacto 50.000 Porque 50.000 Ya 50.000 Ya sufres A lo menos Cuando estás ya Tan arriba No sé qué haría La verdad Tengo mis estudios Para poder A lo mejor Buscar algún trabajo Que me gustara Pero bueno Tendríamos que sufrir Pues yo os voy a dar La respuesta final Chavales Innovaros Si las cosas van mal Innovaros Cambiar Hacer las cosas mejor Hacer un estudio De vosotros mismos Y plantearos Cambiar lo que hacéis O al menos Plantearlo de otra manera Si vuestras visitas No son las que eran antes No es Que la plataforma falle Es que igual Eres tú el que falla Te voy a aplaudir YouTube no es tan malo Grande Grande Gran entrevista Señor Clavero Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y que os haya servido Y que podáis aplicarlo también A todo lo que hagáis Así que nos vemos A la próxima Adiós